El jugador tomó por sorpresa a todos con el gesto que tuvo con su esposa en medio del escándalo. Wanda Nara anunció su separación de Mauro y Cardi por las redes sociales cuando todo parecía estar bien entre ellos. Y es que, el anuncio de la blonda sorprendió a más de uno y de hecho, el mismo jugador no lo podía creer ya que decidió desmentirlo. Según revelaron, la empresaria nunca pudo superar el afer de su esposa con la China Suárez. Si bien lograron superar las crisis, con el paso del tiempo el matrimonio se rompía cada vez más y más. Hasta el punto de no poder avanzar. Como si fuera poco, la blonda fue vinculada en rumores de romance con nada más ni nada menos que L, Gante. Y es que, los famosos se mostraron más cerca que nunca, y hasta dieron de qué hablar con los comentarios que se dejaron en las redes sociales. A quien no le agradó nada la idea fue a Tamara Báez, la expareja de L, Gante y madre de su hija. Y es que, la influencer destrozó en las redes sociales a Wanda Nara, y hasta la culpó de destrozar a su familia tal como la China Suárez lo hizo con la de ella. En medio del escándalo, Zaira Nara también confirmó su separación de Jacob von Pleyssen. La modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir un desgarrador mensaje dando a conocer su ruptura con el padre de sus hijos. Pero guardo el silencio tras el anuncio. Como si fuera poco, Wanda Nara realizó un vivo en su cuenta de Instagram donde no solo recibió mensajes de Tamara Báez, sino también un inesperado comentario de Mauro y Cardi tras la separación. Y es que, el jugador le escribió junto a un emoji de corazón, «Te amo». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!